Hola a todos los suscriptores y amigos de Networking Estratégico. Hoy os he preparado un post, un vídeo que creo que os va a ser muy, muy, muy útil porque ese es mi objetivo y lo llevo preparando hace mucho tiempo. Hoy voy a tratar de dar respuesta a una pregunta muy cantente hoy en día sobre si la industria del network marketing, la industria del multinivel, es o no es una estafa. Pero antes de dar respuesta a esta pregunta, me gustaría presentarme, me gustaría dar mi testimonio a todas aquellas personas que no me conocen. Mi nombre es Mariani Borra, soy abogada en ejercicio desde hace aproximadamente unos 15 años, he sido letrada de la Comunidad de Madrid, he sido abogada de la Oficina del Consumidor y Usuario de la OCU durante 13 años aproximadamente y a día de hoy sigo ejerciendo la abogacía, pero además estoy desarrollando un negocio de network marketing o un negocio a través de la industria del multinivel. Y es un negocio además que me apasiona y como me apasiona, me produce muchísima tristeza ver cómo todavía en España hay personas que piensan que esta industria es ilegal, es una estafa o incluso que es una empresa piramidal. Pues bien, para todas aquellas personas que siguen teniendo esa falsa creencia, darle cuatro datos objetivos que van a desmontar esa falsa creencia. En primer lugar, el dato objetivo que nos obliga a irnos a países como Estados Unidos y Japón, donde la industria de network marketing está totalmente arraigada en la cultura de estos países y por lo tanto no existe siquiera este debate. Y es una industria además que en estos países mueve miles y miles de dólares al año. A actitud de ejemplo y porque a mí me sorprendió cuando lo vi, os invito a que entréis en YouTube y busquéis un vídeo de Bill Clinton donde el expresidente de los Estados Unidos habla de las bondades de esta industria e incluso da las gracias a la industria de network marketing porque gracias a ella muchísimas familias estadounidenses han conseguido salir adelante. Además, como segundo dato objetivo, ya nos venimos a España, nos venimos aquí ya a nuestra tierra y nos encontramos con que la industria de network marketing, la industria del multinivel ya está regulada, existe normativa jurídica que ampara esta industria. Para ello nos tenemos que ir a la ley 7.1996 de defensa del consumidor y usuario en cuyo artículo 22 y 23 se regula esta industria y también nos tenemos que ir a la ley 3.1991 de competencia desleal donde también se regula esta industria. Pero como tercer dato objetivo, además existen específicamente asociaciones tanto a nivel europeo como a nivel español que fueron creadas aproximadamente en los años 70 con el objetivo de velar por el buen funcionamiento de estas empresas de esta industria. Para ello, la Asociación de Venta Directa Española desde hace muchos años colabora de manera activa con la Administración Española, con universidades españolas e incluso con escuelas de negocio de reconocido prestigio con el objeto de desarrollar políticas activas tendentes a dotar de los más altos principios comerciales de esta industria. Os invito a que entréis en la página de la Asociación de Venta Directa que es www.avd.es y específicamente entréis en una pestaña que habla sobre el código ético que todas las empresas que se asocian a la Asociación de Venta Directa deben cumplir para poder estar asociadas a la misma. Es un código ético elaborado y publicado por la Asociación de Venta Directa a nivel europeo. Pero además, y como cuarto dato objetivo y para mí el más importante porque es la realidad son los hechos, nos encontramos con que esta industria no deja de ser un simple modelo de distribución consistente en crear una potente red de distribuidores una potente red de personas y hacer circular un buen producto o un buen servicio a través de esa red de distribuidores a través de esa red de personas para que llegue al consumidor final. Y prueba de que este modelo de negocio de este modelo de distribución está adquiriendo notable importancia es el hecho de que muchas empresas españolas importantes están utilizando este modelo de negocio este modelo de distribución para desarrollar sus productos o sus servicios. A título de ejemplo y sin dar nombres hay numerosas empresas de telefonía hay compañías de seguros empresas de alimentación pero si a pesar de estos cuatro datos objetivos nos encontramos con alguna persona que sigue pensando que esta industria es una estafa o es ilegal os voy a dar un regalito es un tip que a mí me ha funcionado que consiste en hacer dos preguntas a esa persona que le van a desbloquear y le van a hacer abrir la mente. La primera de esas preguntas consiste en preguntarle si considera que la industria de la importación es legal o ilegal evidentemente te va a contestar que es legal la segunda pregunta sería preguntarle si la industria del contrabando es legal o ilegal te va a contestar que es ilegal el razonamiento sería bueno, pues siendo el mismo modelo de negocio como es que a veces es legal y a veces es ilegal pues lo mismo sucede con la industria del network marketing o la industria del multinivel es una industria legal es un modelo de distribución legal pero eso no quita que haya una serie de personas sin escrúpulos que utilicen un modelo de negocio legal para cometer ilegalidades eso ha existido siempre y va a existir siempre pero si aún así a pesar de estos datos objetivos y a pesar de este tip os seguís encontrando una persona que sigue pensando que esta industria es una estafa os recomiendo que os busquéis un candidato con la mente mucho más abierta muchas gracias espero que os sea de gran utilidad este post este vídeo y nos vemos la semana que viene buen día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!